Sin brújula, he perdido la brújula de mi camino entre el abismo de las agujas del reloj. Este caminar en este extraño mundo agrede la última alagota de lluvia. Trato de ordenar la sucesión de los días y este amanecer me anuncia un espacio inconcluso de las mismas cosas. Los mismos coloros pululan entre el gris de mi pared. Trato de resucitar las palabras marchitas que brotan sin destino. Palidece cada letra de mi poesía triste y trasnocho ebria de poemas, tras la ventana de cristales llorones que miran el tiempo que pasa. Y esa figura lejana que camina en la acera de enfrente, con calles espejadas por el agua de lluvia, camino por los laberintos inciertos y territorios ajenos, transeúntes sin destinos, pueblan mis paisajes. Caí en un enigma sin resolver. Busco y busco algo que he perdido, no sé dónde, no sé cuándo. Vengo de lo más profundo de los misterios. Solo la poesía entiende mis extraños universos. Universos ¡Gracias!